Es sábado futbolero efectivamente y tenemos al América recibiendo a Rayados de Monterrey que busca una mejor ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos y es que el equipo del América se enfrenta a los Rayados del Monterrey Amigos, antes de iniciar con este video vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo del América vencerá al Monterrey Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países estos partidazos de la Liga MX no son transmitidos Y así que cracks si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos y es que amigos el equipo del América recibe a los Rayados del Monterrey Así es cracks, partidazo yo diría que es el partido de la jornada y bueno, este partidazo se va a disputar el día de hoy Y dará inicio a las 9 de la noche en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo del América como recordaremos viene de enfrentarse a León la jornada pasada En esa ocasión amigos tuvimos un partidazo que ambos equipos terminaron por dividir un punto El marcador terminó 2 a 2 y los encargados de hacer los goles por parte del América fueron Diego Valdés y Henry Martín Por otra parte amigos tenemos al equipo de Monterrey, los Rayados, los super líderes vienen de golear 4 a 0 Y demostrar por qué son líderes al equipo de Tijuana Ahora amigos, nos espera un partidazo Amigos, en la tabla general encontramos al equipo del América en la cuarta posición con 24 puntos Mientras que el equipo del Monterrey y los Rayados se encuentran en la primera posición una jornada más con 34 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo del América y los Rayados del Monterrey lo podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrás ver, lo podrás disfrutar por el canal 5 de Televisa Y dará inicio a las 9 de la noche de este sábado para que ustedes no se lo pierdan Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más creer, nos vemos para un próximo video